¡Bienvenidos al momento musical más impactante! 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 ¡Hasta la febroncia! ¡Hasta la febroncia! ¡Hasta la febroncia! Arriba las cervecitas Arriba las cofitas compadre Y digamos salud Salucita para todos en esa noche Y vamos a bailar Queremos ver todos al centro de noticias Con pareja o sin pareja compadre Vamos a disfrutar a lo máximo Pesejando y grande A la Virgen de la Concepción Inmaculada La Patrona de Santa María Tiempo de Andonjo Muchas gracias Mi compa Luis López Y seguimos bailando A la Virgen de la Concepción Inmaculada Por supuesto no podrá pasarlo Para la Virgen de San Luis López Y desde Santa Cruz Y por supuesto para la Virgen De San Luis Padrito La Virgen de la Concepción Inmaculada 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 ¡Gracias! 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 ¡El rito de los borrachos! 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 Arriba los abiertos de la sangre Los abiertos de la sangre Los abiertos de la sangre Todo rico en loco Los abiertos de la sangre 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 Los abiertos de la sangre